¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 36 con Julio César. Faltan todavía 25 turnos para que esto se expanda hacia acá. Tal vez debería de mejorar otra casilla, no lo sé. O tal vez debería de comprarla. Yo creo que debería de comprarla. Creo que es una muy buena casilla para esta ciudad. Estamos a dos turnos de que crezca la población, así que yo creo que la voy a comprar. Aquí vamos a seguir explorando. Y por acá vamos a regresar a nuestras ciudades, yo creo. Yo creo que deberíamos de regresar y no atacar aquí hasta que tengamos las legiones. Yo creo que eso es lo que nos debería de detonar el ataque, tener las legiones. Las legiones van a ser una unidad muy muy poderosa. Y bueno. Yo creo que inclusive no voy a descuidar mis ciudades. Mejor voy a dejar que con este señor exploremos esto. Y este señor lo voy a dejar aquí defendiendo mi ciudad. No quiero sorpresas. Vamos también a regresar a este señor para defender. Y bueno, pues sin más por el momento vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno.